Siete cosas que tienes que saber sobre los productos Omnilife. No son medicina, son nutrición con avance científico. Su presentación es en bebidas. Tenemos agua, jugos, gaseosas, leche, té, café, energizantes. Lo que los hace diferentes son sus tecnologías de micelización y microencapsulación, lo que permite una absorción rápida en la sangre. Los pueden tomar todos. Hay productos para bebés, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas enfermas, personas sanas, deportistas. Y hay testimonios incluso con mascotas y plantas. Hay productos para todo lo que desees mejorar en tu organismo. Se pueden mezclar, hacer cocteles, batidos. Y por ejemplo, con la leche y el café se puede hacer cappuccino. Hay millones de testimonios en todo el mundo. ¿Y tú podrías ser el próximo? Cuéntame el túnel en los comentarios.